vamos a saludar a la raza de control y cuidó a cejas cuando se fue con control que está cuidando Luisillo ahorita, Luisillo anda ya bailando con control saludos David, saludos tus fans aquí tengo mi tarjeta de presentación, márquenme letfi lochen a valar no tengo siempre tienes que estar preparado a ver cejas". peste es bien diseñada por mi si necesitan graphic design aquí hubo De la pizza mi compadre Chiro Boy nos la mandó a pedir, gracias Chiro. ¿Qué anda con el sombrero? Armoniment, toda esa sombrera. Chiro cuando empezó con el Konec, así lo usaba. Y yo pensaba, no, 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 no. No, no, no. Tienes que danse en esta banda, con un cabello como así. Así que tuve que alimanezlo un poco. ¿Qué? Es parecido de Drupal Creeper. Aquí estamos, vamos a entrar. Esta cambiando la raza. Tach. Murquitos. No te beso, estás sin error. Saludos para quien? Elba que? Para Elba Zurita. Elba. Siempre hay un menso que cae, bueno ese menso fue este Ash como si puede recordar en el video numero 77 del grupo Iconic. Aquí traemos un pastelazo, chido chido chido, de la cumpleañera Aileen. Ponte en medio mami, tu eres la buena. Quieres meter este Ash, quítate esta roja. Todos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jaylene. Happy birthday to you. ¿Qué se siente cumplir 77 años? Ah perdón, 15 años cumplió ahí donde la ven, 15 años. Ole, mordida. Mordida, ole. Me estás esperando. No quiso darle mordida al negrito, este no quiere... Thank you Jaylene. Iván, por favor. Lo tenemos desde que Big Dude bailaba. ¿Te acuerdas Big Dude? ¿1910 cuándo bailaba? Nada se crea mi compadre Big Dude, ahí les tenemos un pequeño videoclip de mi compadre Big Dude cuando empezó. Le decíamos hermanitas y ahora es el Big Dude. Aquí andamos en Vía Azul, ya tu sabes y Jakemo. Aquí andamos con Jackie Herrera. Lle bailamos y se disfrutó mucho. Bien sexy, te quiero de los mejores. ¿Cómo te sientes? ¡Colic time! ¡Colic time! ¡Colic time! ¿Dónde está Luisido? ¿Dónde está Luisido? ¿Dónde está Luisido? ¿Qué día es? ¿Sábado? Hoy es sábado. Son las 7.12 y Luisito todavía no sale. Como siempre. ¡Órale cabezón! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a subir a Mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a salir en Mundo! ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Estás grabando. ¿Y de tipo como los videos que estamos haciendo ahorita? Así. ¿Por qué no van a dejar a Esther salir en la tele? 90 pounds below, no There's a ego right there, dude ¿Cómo es, Sash? What do you think about him telling you no? Como quiera, pues siempre voy enfrente ¡Oh! ¡No, chile, Ana, este! Lucio, tell him what's up, tell him what's up Tira, flaco Ahorita en unos instantes vamos a entrar Y aquí está lleno Llenísimo Llenísimo, nada más fíjense cómo está aquí Aquí estamos con los Iconic Unos palabras sobre este sombrero acá ¿Cuál es? Este sombrero lo tenemos aquí De adorno para recordarnos De nuestro compadre Cheto El Commander Boy Cuando empezó ¡El sombrero! Check the flavor of the rhythm I wrote And while I get a chance here Let me clear my door Let me talk Let me clear my door Welcome to the jungle Enjo, nos quiere platicar algo A ver, grabalo, Luis ¿Qué pasó? Que seguro me quedo dormido ¿Segur? Seguur Estás pintado por gusto ¿Cómo está el show? Esa reacción, atrevesme Que es el más regalo ¿A qué hora te pintaste la barbita? Esa reacción, de zorro Aquí estamos Carlillos y yo Y acabamos de descubrir algo Las fabulosas Las coladas Colada número uno Colada número dos Número dos ¿Ustedes conocen a la quinceañera? ¿No you? No ¿No? ¿Conoces a la quinceañera? ¿Y no te da vergüenza? ¿Ya te comiste toda su comida? Desde no, eh Iban a dar la comida a las tres Pero ya van a las dos y media Tú no sabes La mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche Otra luna sin tu vida Está loca No te olvida Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito Te lo juro Acabamos de llegar Señoras y señores Veníamos jugando el caricachupas Como podrán ver Stash venía jugando caricachupas ¿Me sigue Marcos? ¿Me sigue Marcos? ¿Me sigue Marcos? Todos veníamos jugando caricachupas Marcos venía jugando caricachupas No Jugó la última Donde todos nos toca darle un rayón nada más Y Wait, wait, wait You can't leave Marcos What, what does their face look like? Ya lo dejamos, dira Ya, ya, that's all right Face, look at the face, man Claro que va a dar Marcos Everybody got rid of it I'll start with the first one And then you all can go with the next one Like a gangbang There you go, Mike Tyson There's Mike Tyson Mike Tyson Mike Tyson Okay A ver Mr Ah, ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la cabeza? ¿Cuál miedo, cabrón? ¿Cuál miedo? The unibrow Es classic 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 Bigotazo, bigotazo No, 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 no Bigotazo, bigotazo Vamos Napolio, Napolio, Napolio No, no, no Oh, para que esté bueno No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Yeah, yeah, yeah SIN CINCLAIR SIN CINCLAIR SIN CINCLAIR Estamos en... en Boise, Idaho con The Awesome Background se me hace raro que cejas no es el primer de la foto de Sinclair de la cosa de Toy Story que río que esta wey Iconic time esta muy malo wey entramos raza en el vals que entra David en Boise eso quiere decir que este va a estar bien perro el el ambiente aquí todo parece indicar so for the first time we're dancing at a truck wash inside but it's still like really good in there hay bastante ambiente we're so happy to be here in Boise in Idaho llevando lo que hace el Valle de Texas para todas las regiones de todo Estados Unidos y ahora vino David a veces viene MJO a veces viene Marquillos a veces viene JC y todos venimos y estamos listos cuando nos llamas falta cejas pero ya saben que cejas viven su onda estamos listos, listos, listos vamos chicos tenemos a mi compadre MJO también el pobrecito lo asusto a un perro el pobrecito lo asusto a un perro y 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